En la intermediación financiera, un gobierno corporativo sólido es esencial. Ninguna institución puede operar sin un gobierno corporativo firme. Es imperativo contar con un entorno regulatorio favorable que no solo cumpla con las normativas, sino que también fomenta el crecimiento sostenible y el desarrollo de mejores prácticas internas de gobierno corporativo. En el Summit 2024 compartiremos experiencias de toda la región, reflexionando cómo un marco regulatorio favorable facilita el crecimiento saludable y fortalece el gobierno corporativo.